Gracias al esfuerzo de todos, el manejo de la pandemia en nuestro país sigue dando resultados favorables para seguir tomando decisiones que mantengan el equilibrio en la salud, lo social y lo económico. Esta semana, luego de analizar los datos que nos proporciona nuestro Departamento de Epidemiología, observamos cómo mantenemos un número sostenido de recuperados con respecto al número de positivos y también seguimos registrando una disminución de personas hospitalizadas y en unidad de cuidados intensivos. A pesar de este alentador panorama que nos permite avanzar como país, insistimos en la importancia de la vacunación y recalcamos, al igual que de mantener las medidas de autocuidado, en especial el uso correcto de la mascarilla y de la pantalla facial cuando viajamos en transporte público masivo. A nivel regional, Panamá continúa posicionando como un país referente, no sólo en el manejo de la pandemia, sino además con el desarrollo de la estrategia de vacunación. Como parte del proceso de trazabilidad y de manejo de la pandemia, recientemente visitamos el corregimiento de Pacora, en la región de Panamá Este, donde verificamos cómo se desarrolla el proceso de vacunación y evaluamos las acciones que se desarrollan en esta, sobre todo en esta parte que es importante para la capital en la lucha contra el mortal virus. Junto a las autoridades locales, regionales, diputados, representantes y otras autoridades, recorrimos el Centro de Salud de Pacora y giramos instrucciones para reforzar los equipos de respuesta rápida, insumos y medicamentos en el Centro de Salud de Pacora. Un pilar fundamental para seguir avanzando en la gradualidad y asimetría de la apertura lo constituye el proceso de vacunación que desarrolla la operación Panamá 19 que lidera el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen. Por ello, seguimos recibiendo más vacunas. El pasado sábado recibimos un importante lote de 163.200 dosis de la casa AstraZeneca y hoy martes el país recibe 375.570 nuevas dosis de la Pfizer, lo que nos permite seguir reforzando este histórico proceso de vacunación nunca visto en nuestra historia republicana. La estrategia de barrido ha permitido mejorar la cobertura de vacunados a nivel nacional. Por ello, es importante que todos de manera responsable acudamos a vacunarnos, ya que ha quedado demostrado que las vacunas son efectivas, eficaces y seguras. Gracias al esfuerzo de todos, sigue aumentando la cantidad de vacunados. No tengamos miedo. Acudamos cívicamente a vacunarnos por nuestras familias, por nosotros y por Panamá. Como cada martes, queremos cederle la palabra a la ministra consejera, Eira Ruiz, quien nos dará el informe de cómo avanza el proceso de vacunación en toda la República. Buenas tardes, señora ministra. Muy buenas tardes, señor ministro. Muchas gracias. El día de hoy, 14 de septiembre del 2021, hemos recibido 375.570 dosis de vacuna Pfizer. El total de dosis recibidas entre ambas vacunas es de 6.405.630 dosis. Hemos aplicado 5.250.417 dosis. En primeras dosis, 2.906.900 y en segundas dosis, 2.343.517. Es importante resaltar que 91.915 panameños han sido vacunados con primera dosis por cada 100.000 habitantes. A su vez, 74.101 panameños han sido vacunados con segunda dosis por cada 100.000 habitantes. El total de dosis aplicadas contra el COVID-19 a pacientes crónicos a la fecha asciende a 400.770 dosis, además de todos los pacientes crónicos vacunados en las diferentes fases y etapas desde que inició la vacunación desde enero de este año. En cuanto al total de dosis aplicadas a embarazadas, puérperas y madres lactantes, tenemos 54.353 dosis en este grupo muy especial. La semana pasada, en los diferentes circuitos, aplicamos 193.922 dosis entre el 4.2, 4.4, 4.6, 6.1, 7.2, 8.10, 8.8, 10.1 y 10.2. El total de dosis aplicadas en los hospitales privados desde el 12 de agosto a la fecha asciende a 51.112 dosis, dosis importantes en el avance contra esta pandemia. Del día 6 al 12 de septiembre, se aplicó en todo el territorio nacional 229.155 dosis entre Pfizer y AstraZeneca. Para esta semana, tenemos contemplado entrar con la vacunación de Pfizer al circuito 12.1 en la comarca Nove Buglé, primeras dosis en Barrido desde los 12 años. En la provincia de Coclé, en el circuito 2.1, en Chiriquí 4.1, Herrera 6.2, 6.3, tenemos en Panamá Oeste 8.2, 8.3, en la provincia de Panamá circuitos 8.7, circuitos 8.8, circuito 8.9, en Veraguas, el 9.2 y el 9.4, todos con barrido desde los 12 años. Tenemos un total de 400.734 dosis por aplicar en todos estos grupos. Es importante señalar que la vacunación abierta a población general ya la tenemos desde estas semanas, así que todo el mundo puede acercarse a cualquiera de los malls, al Rommel Fernández, al Vasco Núñez o a cualquier punto a nivel nacional donde tengamos vacunación, pueden llegar sin cita, también pueden hacer cita. Lo importante es que acudan a vacunarse y podamos nosotros detener el avance de esta pandemia y el avance, sobre todo, de esta cepa delta que está llegando a nuestro país. En el circuito 8.9 es importante resaltar que en el corregimiento de Caimitillo estaremos aplicando dosis en 15 comunidades del lago, así que toda la población del lago esté pendiente que desde el día miércoles estaremos nosotros entrando con la vacuna Pfizer a estas comunidades. La próxima semana estaremos con segundas dosis embarridos desde 12 años en el circuito 2.2, 2.4, 4.3, 4.5, en Darien, 5.1 y 5.2, comarca en Verá, circuito 8.1, circuito 8.6, circuito 9.1 y circuito 9.3. Para comodidad de todos en la provincia de Panamá, estamos habilitando el Soho Mall, Andes Mall, Albrook Mall, Multiplaza, Mega Mall y próximamente el Dorado Mall y Alta Plaza Mall. Muchas gracias, señor ministro. Eso es todo. Muchas gracias por su informe, doctora Ruiz. Dentro de lo que es la vigilancia epidemiológica y genómica que lleva el sistema de salud, Panamá ha demostrado ser un país de referencia. Nuestro país no escapa a las realidades de la circulación de diferentes cepas. Nuestro laboratorio de referencia, el Instituto Conmemorativo Gorgas, no sólo como referencia para nosotros, sino también que se ha constituido en un laboratorio de referencia regional. Estos profesionales están en disposición de presentarnos con mucho orgullo la evolución cronológica de las variantes de SARS-CoV-2 que han circulado en nuestro país. Doctor Pascal, por favor, para que nos haga el resumen de la cronología de la aparición y convivencia con estas cepas. Muchas gracias, señor ministro, por permitirme compartir la información de la vigilancia genómica de SARS-CoV-2 para la nación. Hasta ahora llevamos 2.212 casos secuenciados de este virus. Hasta el mes de diciembre, la variante predominante era la variante panameña, la A2.5. A partir de enero, detectamos casos importados de la variante beta, que se detectó inicialmente en Sudáfrica. En marzo pudimos detectar las variantes gamma, alfa, lambda y mu. O sea, marzo ha sido el mes que más variantes hemos detectado y hubo diferentes introducciones. Para mayo detectamos delta. En junio, mu se convierte en la variante predominante en el país y las demás variantes están aumentando. Para agosto, que es el mes pasado, mu sigue siendo predominante, pero delta ya la tenemos en el 20% de todas las secuencias que tenemos del virus. O sea, delta está aumentando paulatinamente. En el sitio web del Gorgas y del Ministerio de Salud, durante este mes vamos a tener una presentación y vamos a tener actualizaciones de cómo las variantes circulan en un periodo determinado de tiempo. Y este proceso queremos hacerlo periódicamente para que la comunidad pueda, accediendo a nuestro sitio, saber qué es lo que circula en un momento dado en Panamá. Por último, me gustaría agradecer a todo el personal técnico y a los investigadores del Instituto Gorgas por su compromiso no sólo con Panamá, sino con toda la región. Buenas noches, Panamá. Muchas gracias, doctor. Con base a la filosofía del Gobierno Nacional de mantener una consulta permanente con todos los grupos de interés y actores representativos de los sectores de la vida nacional, junto con el viceministro de Comercio e Industria Interior, Omar Montilla, y nuestro equipo técnico, nos reunimos con el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, además de los representantes de la Asociación de Bares, Restaurante y Discoteca, ARBIT, con quienes mantenemos un proceso constante de consulta y coordinación permanente para evaluar las acciones e implementar y mantener el regreso progresivo a sus actividades económicas establecidas en el Bloque 6. Durante el encuentro, le presentamos a estos empresarios los logros en materia de salud pública que hemos alcanzado en Panamá, lo que nos permite flexibilizar más las medidas, tales como el levantamiento de toques que quedan en gran parte del país con el objetivo de acelerar la reactivación económica. De igual manera, le recalcamos la importancia de mantener las medidas de bioseguridad en cada uno de sus negocios. Luego de conocer el perfil epidemiológico del país, comunicamos que a partir del próximo lunes 20 de septiembre, los distritos de Boquerón y Hualaca, en la provincia de Chiriquí, quedarán libres de toda medida, mientras que los demás distritos mantendrán las medidas vigentes. Igualmente, a los distritos de Atalaya, Calobre, Cañazas, La Mesa, San Francisco, Enveraguas, se les levanta totalmente la medida de toque de queda. Ello, gracias a los buenos indicadores epidemiológicos que se han venido presentando en las últimas semanas. Otro distrito que quedará libre de toda medida a partir del día lunes es el distrito de Olá, en la provincia de Cocle, al igual que el distrito de Pinogana, en Darien, para la península de Azuero. informamos que a partir del 20 de septiembre, quedan libres de toda medida los distritos de Parita, Pesé, Las Minas y Santa María, en la provincia de Herrera, al igual que los distritos de Pedací y de Tonocí, en Los Santos. En la provincia de Bocas del Toro, los cuales, sus indicadores epidemiológicos, nos permiten eliminar el toque de queda al distrito de Changuinola y en la comarca de Gunayala, en los corregimientos de Aligandí, Armila y Narganá. Por lo tanto, las provincias de Darien, de Bocas del Toro, la comarca No Me Buglé y la comarca Gunayala, en estos momentos, son las regiones donde el Gobierno Nacional ha levantado totalmente las medidas de restricción. Para Colón, Panamá Metro, San Miguelito, Panamá Oeste y Norte, se mantienen las medidas actualmente vigentes, donde nos mantendremos evaluando el posible levantamiento más adelante y dependiendo también del comportamiento de la epidemia, si Dios nos lo permite, poder pensar y planificar el levantamiento también de sus medidas de manera total. sin embargo, informamos que pese a los buenos números que presenta la ciudad capital, vamos a reformar, vamos a reforzar, perdón, la vigilancia y trazabilidad y operativos en el corregimiento de Don Bocco, Bellavista, San Francisco, Santa Ana y Juan Díaz, en donde sus casos han aumentado levemente. También, a partir del 20 de septiembre, el aforo en las iglesias, templos y parroquias será del 50% para la población en general y el 80% para la población vacunada con esquema completo. Esto dependerá de las instalaciones y de la organización que lleve a cabo cada instalación. Por ello, esta semana nos reunimos con Monseñor José Domingo Ulloa y su equipo de trabajo con quienes estamos realizando las coordinaciones necesarias para precisamente ir de manera gradual permitiendo un mayor número no sólo de feligreses, sino también en las diferentes actividades religiosas que se lleven en cada una de iglesias o templos. Sin embargo, reiteramos que no están permitidas las actividades multitudinarias que conlleven aglomeraciones en sitios públicos de cualquier índole, ya sea comercial, social o religiosa. Solicitamos a todos de la manera más respetuosa que las comunidades de fe preparen a sus comités de salud e higiene COVID-19 para que sean vigilantes, que se cumplan las normas y los nuevos aforos que se están dando a partir del día de hoy. La flexibilización de las medidas que hoy anunciamos son el resultado de un plan estratégico cónsono a nuestra realidad y al trabajo de cada uno de ustedes, al gobierno nacional, a la empresa privada, a las comunidades de fe y a la población en general y otras organizaciones cívicas y sociales que han demostrado tener amor y cariño por su país. Como gobierno nacional hemos sido muy cautelosos. Ello ha permitido que Panamá marque una pauta regional en el manejo de la pandemia. Por ello pedimos que a pesar de que los números son alentadores y óptimos debemos de mantener un equilibrio entre lo social, lo económico y la salud. Amigos y amigas, no bajemos la guardia. Juntos como equipo alcanzaremos la victoria. Recuerden que hombro a hombro protegemos Panamá. Que Dios me los bendiga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!